...y las charlas que la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales viene realizando de actualización de información para todas aquellas personas que de alguna manera deseen adquirir nuevos conocimientos sobre diversos temas que tienen que ver con el sector forestal y que de alguna manera también inciden en actividades de otras profesiones. Mi nombre es, como dijo el ingeniero Francisco Miriam Esmeralda Aristizábal López, soy ingeniera forestal. Nací en la ciudad de Ibagué, soy tolimense. Hice mis estudios de ingeniería forestal en la Universidad del Tolima. Salí hace muchísimos años. Bueno, como ponerle un poquitico de dinámica, ¿no? Sí, realmente soy ingeniera forestal, egresada de la Universidad del Tolima. Algunas de las personas que asisten acá de pronto también son egresadas de la Universidad del Tolima y compañeros míos de clases. Después de que terminé mis clases en la Universidad del Tolima, estuve trabajando con el Instituto Geográfico Agustín Codaxi en la ciudad de Ibagué. Después estuve 10 años en el departamento de Arauca. Allí estuve trabajando en la Secretaría de Agricultura del departamento como jefe de la unidad de apoyo y fomento agropecuario en uno de los municipios del departamento, que es el municipio de Cravo Norte. También estuve trabajando como asistente técnico en el manejo del vivero del departamento de Arauca. Realicé algunas actividades como profesional independiente, ingeniera forestal, trabajando en algunas dependencias de la gobernación del departamento. Y en el departamento de Arauca fui la secretaria, la primera secretaria del medio ambiente del departamento de Arauca. Estuve allí como secretaria durante un año. Ayudamos con otras profesionales a crear la Secretaría del Medio Ambiente del departamento. Y pues iniciamos el proceso ambiental a través de la gobernación con asocio con Corporinonquia. Después del departamento de Arauca, pues estuve en el departamento del Caquetá, donde llevo 20 años, a partir del año 2002. En el departamento del Caquetá estuve trabajando con Corpo Amazonia durante 10 años. Allí estuve trabajando en todo lo que es licenciamiento ambiental, trabajando lo que es la recepción, evaluación, seguimiento de solicitudes de aprovechamiento forestal en bosques naturales. Lo que tiene que ver también con la parte del seguimiento, el transporte y movilización de bosques. ¿Me escuchan ahí? Parece que se perdió un momento la señal. ¿Me están escuchando? Sí, ya regresó, ingeniera. Bueno, en el departamento del Caquetá también trabajé como profesional independiente ingeniera forestal, asesorando a industriales de la madera del departamento, a usuarios del bosque natural, elaborando estudios de solicitudes de aprovechamiento forestal, planes de manejo para estas solicitudes, y solicitudes para aprovechamientos forestales tanto persistentes como únicos. Igualmente he trabajado en los temas de ordenación forestal en el departamento del Caquetá, departamento del Putumayo. Trabajé también haciendo caracterización y composición florística en los departamentos Caquetá, Putumayo y Antioquia, tanto para petroleras como para lo que tiene que ver con la extracción, la parte de minería en la extracción de oro. He estado desempeñándome como presidenta y representante legal de la Asociación de Ingenieros Forestales de la regional Caquetá. En este momento somos en el departamento del Caquetá, la Secretaría de Técnica de la Mesa Forestal del departamento, liderando los procesos que tiene la Mesa Forestal, junto con muchas otras entidades que hacen parte de la mesa. Y estoy como la presidenta de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales. Realmente es muy satisfactorio poder estar con todos ustedes, poder compartir los conocimientos que cada uno de nosotros tenemos para dejar un pedacito de nosotros y de nuestra profesión en muchas otras personas. Hoy voy a tratar de darles a conocer a ustedes en una forma muy breve los trámites que se requieren para algunos aprovechamientos forestales que nos permiten hacer aprovechamiento sostenible de bosques naturales y la forma como se toma la información para elaborar los estudios para aprovechamiento forestal y los planes de aprovechamiento para aprovechamiento forestales únicos. Entonces, vamos a iniciar el trabajo, la presentación de la noche de hoy. ¿Observan bien la diapositiva? ¿Ahí se está observando bien? Sí, señora. Ya se ve ampliada. Listo. Va a haber unas diapositivas donde me voy a devolver un poco en el sentido de que no las voy a presentar como diapositiva en caso de que se vean muy pequeñas, para poder ampliarlas y que las puedan observar. Entonces, el tema de esta noche es trámites y elaboración de estudios para el aprovechamiento forestal sostenible de bosques naturales. Bueno, es una presentación muy rápida la que voy a tratar de hacer, donde doy a conocer que los aprovechamientos sostenibles de los bosques naturales, me dirijo a nuestro país, que hacen referencia a las especies forestales, de productos forestales maderables. Es una actividad bastante importante en nuestra región, en nuestro país, en algunas áreas, ya sea de propiedad privada o ya sea baldío de la nación, ya que estas actividades de aprovechamiento forestal de productos forestales maderables, en especies forestales maderables, económicamente generan ingresos a las comunidades y a las regiones, que de alguna manera están ayudando a elevar el nivel de vida de todas estas comunidades, de todas las personas o familias que se sustentan de la actividad de cada uno de los eslabones que tenemos nosotros en la cadena de valor, que hace referencia a los aprovechamientos forestales en bosques naturales, sobre todo con fines comerciales. En la presentación vamos a mirar la definición de algunos términos que nosotros utilizamos en los aprovechamientos forestales de bosques naturales. Algunas normas que hoy día se tienen en cuenta y que son prácticamente de uso diario. Los tipos de aprovechamiento forestal de especies forestales maderables que se están realizando. Acciones a seguir para solicitar el aprovechamiento forestal de cada uno de estos tipos de aprovechamiento. Cuáles son los requisitos o los trámites que se hacen. Los tipos de estudio que se elaboran según los aprovechamientos que se solicitan. Y cómo se elaboran los diferentes estudios para estos tipos de aprovechamiento. Tenemos algunos términos que son los más utilizados cuando nosotros hacemos las solicitudes para poder tener en cuenta y que podamos hablar un mismo lenguaje. ¿Qué es un aprovechamiento? Según la norma, nos vamos a remitir al decreto 1076 de 2015 que compila las normas ambientales. Entre estas, el decreto 1791, que es el que nos rigen los aprovechamientos forestales. Un aprovechamiento es el uso por parte del hombre de los recursos maderables y no maderables provenientes de la flora silvestre y de las plantaciones forestales. Cuando hablamos de flora silvestre, estamos hablando más que todo de aquello que se encuentra en nuestros bosques naturales. Las plantaciones forestales las podemos tener plantaciones forestales comerciales o del tipo protectoras o protectoras productoras. Aprovechamiento forestal es la estación de productos de un bosque y comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación. Hasta ahí vamos a hablar nosotros en el tema que vamos a trabajar en la noche de hoy. Aprovechamiento sostenible es el uso de los recursos maderables y no maderables del bosque que se efectúa manteniendo el rendimiento normal del bosque mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permiten la renovación y persistencia del recurso. Es decir, cuando nosotros hacemos el aprovechamiento de un bosque para que podamos mantener la definición de desarrollo sostenible, debemos hacer un uso tal que podamos decir que a futuro ese bosque permanece. La oferta que tenemos allí continúa en el tiempo. Productos forestales de transformación primaria son los productos obtenidos directamente a partir de las trozas como bloques, bancos, tablones, tablas y además chapas y astillas, entre otros. Son primarios porque son los que sacamos directamente del bosque y los colocamos en un sitio donde los vamos a transportar ya para iniciar posiblemente una transformación secundaria. Entonces, cuando tumbamos nuestro árbol y sacamos algunos de estos productos que acabo de mencionar, todavía los llamamos de transformación primaria. Plan de manejo forestal. Es la formulación y descripción de los sistemas y labores silviculturales a aplicar en el bosque sujeto a aprovechamiento, con el objeto de asegurar su sostenibilidad presentado por el interesado en realizar aprovechamientos forestales persistentes. Un aprovechamiento forestal persistente por entresaca selectiva es el que se hace manteniendo el bosque en pie, es decir, no nos vamos a talarraza por entresaca selectiva porque vamos a sacar determinada especie forestal y determinada cantidad de individuos en diferentes diámetros. Con eso aplicamos algunas medidas o algunos manejos que nos van a permitir que cuando estemos aprovechando los individuos o los árboles no alteremos demasiado la dinámica del bosque. Entonces, para eso se elabora el plan de manejo forestal. Ese plan de manejo forestal acompaña el documento que se elabora como tal para poder hacer una solicitud de aprovechamiento forestal persistente. Este aprovechamiento forestal persistente puede ser en predios privados o en predios públicos o baldíos de la nación. Plan de aprovechamiento forestal. Es la descripción de los sistemas, métodos y equipos a utilizar en la cosecha del bosque y extracción de los productos presentado por el interesado en realizar aprovechamientos forestales únicos. Ahorita vamos a mirar las definiciones de estos aprovechamientos. Sin embargo, el aprovechamiento forestal único es el que quita el bosque a talarraza o un área de bosque a talarraza para hacer un cambio de uso de ese suelo. Ese cambio de uso puede ser agropecuario, puede ser una obra, puede ser una vía, que, como dije, va a lograr el cambio de uso de suelo. Entonces, para hacer eso, debemos hacer un documento que se llama plan de aprovechamiento forestal. Debemos decir exactamente qué es lo que hay allí, desde lo más pequeño hasta lo más grande, en qué condiciones está, cómo lo vamos a sacar, qué volumen de madera tenemos y cuál va a ser la compensación que vamos a hacer por ese aprovechamiento. Tenemos una normativa que es la que nos permite a nosotros poder hablar de aprovechamientos forestales. Esa normativa la tenemos desde muchos años atrás, incluyendo, entre otros, el Decreto Ley 28.11 de 1974, que es el Código de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Ambiente. A partir casi que del Decreto Ley 28.11 se están haciendo cantidad de normas en nuestro país que permiten regular el aprovechamiento y la movilización de los productos del bosque, ya sean maderables o no maderables. Estos bosques pueden ser plantados o estos bosques pueden ser naturales. Hoy nos vamos a referir, como dije inicialmente, a los bosques naturales. La Constitución Política de Colombia del 91, que también establece en algunos de sus artículos la obligación que tiene el Estado de planificar el aprovechamiento y uso de los recursos naturales de forma sostenible. Es decir, que nuestros bosques se mantengan en el tiempo. La Ley 99.93, el Sistema Nacional Ambiental SINA, en su artículo 5, que define las funciones que competen al Ministerio de Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en el artículo 31 establece las que corresponden a las corporaciones autónomas regionales. O sea, la Ley 99.93 da funciones tanto al Ministerio como a las autoridades ambientales para que puedan hacer un uso sostenido de los recursos naturales que les ha sido entregado en encomienda para un manejo eficiente de los mismos. La Ley 14.37 del 2011, que habla acerca de los procesos administrativos y sancionatorios ambientales. El Decreto 1791, como decía antes, por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal que se estuvo utilizando durante muchísimos años para todo lo que tiene que ver con los aprovechamientos forestales, el cual hoy día está compilado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, que es el que regula el sector ambiente y desarrollo sostenible, y que además en estos últimos años ha venido teniendo también unos ajustes y actualización dentro de la norma que está regulando los temas en aprovechamientos tanto de fauna como de flora silvestre. Y así tenemos una buena cantidad de normas que nos están permitiendo que las regiones, dueños de predios privados o públicos puedan hacer uso de estos recursos que tenemos a nuestra disposición. Que el uso de estos recursos a un futuro podamos decir que quedan como legado para nuestras nuevas generaciones y que podamos tener una relación armónica entre el hombre, la naturaleza y la forma como se interactúa entre ellos. ¿Qué es lo que se llama? El hecho de que nosotros aprovechemos estos recursos también ha dado pie para que nosotros devolvamos a aquellas áreas o a aquellos recursos algo de lo que tomamos. Lamentablemente no lo podemos dar tal cual, pero sin embargo debemos hacerlo y buscar la manera de compensar lo que estos recursos nos están dando. Entonces también se tienen unas tasas que son compensatorias por aprovechamientos forestales maderables y que son unas tasas que se están aplicando a la movilización de los aprovechamientos forestales maderables. En el orden regional, las autoridades ambientales o las administraciones regionales tienen actos administrativos mediante los cuales ellos están organizando, teniendo en cuenta las normas nacionales, las actuaciones para regular el aprovechamiento de estos recursos. Entonces se tienen resoluciones, se tienen acuerdos, se tienen circulares que permiten que los usuarios, los dueños, las gentes de la zona rural, propietarios de predio o industriales de madera puedan hacer uso del recurso. Mediante estos actos administrativos se evalúan las solicitudes, se otorgan las solicitudes a través de resoluciones, se hace seguimiento a las mismas y se verifica que realmente estos aprovechamientos forestales estén siendo o haciéndose de manera sostenible para que el recurso, que es una palabra que vamos a estar utilizando constantemente en esta charla, se haga, se mantenga. Que podamos decir que el sector del aprovechamiento maderable, la cadena de valor para la producción de madera es un sector que permite que nuestros bosques naturales se mantengan. ¿Qué tipo de aprovechamiento forestales tenemos? Tenemos cuatro clases de aprovechamiento forestales y uno nuevo que no se podría llamar una clase de aprovechamiento, sino una forma de poder acceder al aprovechamiento de nuestro recurso bosque. Los domésticos, que son los que se efectúan para satisfacer necesidades vitales domésticas. Estos domésticos no se comercializan, no requieren elaboración de planes de manejo ni planes de aprovechamiento forestal. Se hacen en áreas muy pequeñas, en volúmenes, perdón, en volúmenes de madera muy pequeños. Se corta un árbol para satisfacer necesidades de una finca y ya sea para cerca, ya sea para arreglar viviendas, establos o algo, o para de pronto un pequeño puente que se haga en la finca. No se puede sacar la madera de la finca, no se puede llevar a la finca vecina, no se puede sacar de la finca y mucho menos, si no se puede sacar de la finca, mucho menos se puede sacar del municipio o donde el pueblo donde se encuentra. Los árboles aislados. Los árboles aislados tienen características importantes y entre ellas está el hecho de que se encuentren caídos ya sea por un vendaval, ya sea por una lluvia intensa, que estén muertos, ya sea caídos o muertos en pie o que se hayan muerto por una quema o algo que haya sucedido, que estén enfermos en pie. Hay algunos árboles que tienen huecos, que los insectos los han dañado, que tienen hongos. Estos árboles se pueden solicitar en aprovechamiento como árboles aislados. Hoy día la norma tiene otras definiciones de árboles aislados que se ha hecho la solicitud o se está haciendo una propuesta a través del Ministerio de Ambiente de otras organizaciones con el apoyo también de Mesas Forestales la ASIC Nacional para que se tengan en cuenta ciertos individuos que estén sanos y que puedan también definirse como aislados para sus aprovechamientos. Están los persistentes. El aprovechamiento persistente es el que se utiliza comúnmente para poder comercializar la madera en las regiones. Los árboles aislados también se comercializan. Se pueden sacar de sus fincas y se pueden comercializar a nivel nacional, pero los aislados no requieren de estudios de aprovechamiento forestal. Los persistentes sí requieren los estudios. El volumen de madera de los persistentes es muy grande. Puede superar los 1.000, 2.000, 3.000 metros cúbicos dependiendo de quién haga la solicitud y del área para hacer los aprovechamientos forestales persistentes. Estos persistentes pueden también realizarse en predios privados o en predios públicos o baldíos de la nación. Para los persistentes se elaboran los planes de manejo con planes de corta y están los únicos que son los que se realizan por una sola vez como ya dijimos, son los que se realizan a tala raza, ya sea para cambiarle la vocación en suelo, en producción agrícola o pecuaria o para realizar alguna obra que sea de interés tanto para la comunidad como para una región. Los aprovechamientos forestales por modo asociación. Normalmente el aprovechamiento por modo asociación son aprovechamientos forestales persistentes. La diferencia es que el persistente lo puede realizar una sola persona, puede ser el dueño de su finca o puede ser una persona que viva en un baldío pero lo hace una sola persona. El modo asociación son aprovechamientos que se pueden hacer a través de empresas comunitarias de escasos medios económicos, grupos asociativos y o núcleos de reconciliación con la naturaleza. dentro del decreto 1076 del 2015 ya se encuentran los aprovechamientos por el modo asociación y están las condiciones por las cuales se pueden acceder a estos aprovechamientos. Estos únicamente son para predios públicos o baldíos de la nación. Se está buscando que los aprovechamientos por modo asociación se puedan realizar también para predios privados. Es decir, que propietarios de predios privados de escasos medios económicos, recursos económicos se puedan asociar y puedan acceder a través de esta asociación al aprovechamiento de sus bosques. Existen muy pocas corporaciones que ya están implementando el modo asociación. Voy a hacer referencia a Corpo Amazonia que tiene una resolución la 1521 del 2017 mediante la cual ya empezaron a implementar los aprovechamientos forestales por el modo asociación y ya tienen en su jurisdicción varias áreas donde se están haciendo aprovechamientos. Estos aprovechamientos se están haciendo en áreas superiores a las 10.000 hectáreas. ¿Qué estudios se realizan? Entonces, está el plan de manejo forestal que se hace para los aprovechamientos forestales persistentes y está el plan de aprovechamiento forestal que se hace para el aprovechamiento forestal único. ¿Qué requisitos se tienen para hacer estas solicitudes? Inicialmente, el Ministerio de Ambiente tiene o ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, tiene los formatos mediante los cuales se inician los trámites para hacer solicitud de aprovechamiento forestal en bosques naturales, ya sea para árboles aislados, ya sea para persistentes, ya sea para aprovechamientos forestales únicos. Entonces, lo primero que se hace es tratar de ubicar estos formatos únicos nacionales que se encuentran en la web y que se pueden descargar directamente. es necesario tener la cédula o documento de identidad de los dueños de los predios baldíos o privados, los documentos que le acrediten la propiedad del predio en caso de ser privado, escritura o certificado de tradición y libertad, si no es privado, entonces, la sana posesión del predio. Otro documento que se anexa para hacer la solicitud es el plan de manejo, el plan de cortas y una certificación botánica de las especies forestales a identificar. Esto para los aprovechamientos forestales persistentes. Algo muy parecido es para los aprovechamientos forestales únicos. Sin embargo, para los aprovechamientos forestales únicos hay que anexar la justificación del por qué vamos a cambiarle la vocación al predio. Debemos tener autorización del dueño del predio o de quien va a realizar este aprovechamiento porque a veces son predios que tiene la nación pero de todas maneras se debe justificar con el documento de tenencia de ese predio. se debe anexar el plan de aprovechamiento forestal y algo muy importante una propuesta de compensación por el área a aprovechar las especies forestales aprovechadas y el volumen de madera que debió haber en ese predio al momento de requerir el aprovechamiento. También en los aprovechamientos forestales únicos algunas entidades requieren para el aprovechamiento que se haga un estudio de lo que son las especies epífitas o las especies briófitas. Entonces hay algunas de ellas muy importantes que se deben tener en cuenta dependiendo del sitio donde esté ubicada el área de aprovechamiento forestal. bueno para las solicitudes de predios privados y predios baldíos de aprovechamiento forestales persistentes los requisitos son exactamente los mismos. Sin embargo los predios públicos o baldíos de la nación tienen dos trámites adicionales o dos pasos adicionales. Ya vimos que se requiere para hacer la solicitud sin embargo la aprobación o la entrega de la resolución para los predios privados la hace directamente la autoridad ambiental en la región llámese corporación autónoma regional o las corporaciones de desarrollo sostenible. Hasta ahí van los trámites en los predios privados. Ellos directamente hacen toda la revisión que se requiere para eso revisan muy bien el plan de manejo y emiten la resolución donde otorgan el permiso. Los predios públicos o baldíos de la nación una vez la autoridad ambiental aprueba el que se haga ese aprovechamiento forestal y emite la resolución entonces entrega al consejo directivo de la corporación esa decisión o esa resolución mediante la cual se otorga ese aprovechamiento. El consejo directivo elabora una nota dirigida a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales donde hace entrega de la solicitud para que la Agencia Nacional la revise le dé el visto bueno. Si la Agencia Nacional considera que puede seguir trámites sin hacer revisión no hace revisión en campo si la Agencia Nacional considera que debe ir a campo porque tiene algunas dudas al respecto entonces realizan visita requieren ajustes y después da su concepto a la autoridad ambiental y se otorga la resolución entonces si un trámite de aprovechamiento forestal persistente se saca en 90 días que debería hacer lo que se hace 90 días hábiles para un trámite de aprovechamiento forestal persistente en predio privado en predio público se va a demorar un poco más por estos dos pasos que tienen los predios privados hay unas consideraciones que de acuerdo con las actividades que hemos venido haciendo de acuerdo con la experiencia que tenemos en estos trámites ya sea desde la corporación o ya sea como profesional particular podríamos decir lo siguiente que los permisos las solicitudes de aprovechamiento forestal que se hagan para permiso a qué pena no dije algo importante acá es que cuando se hacen trámites en predios baldíos de la nación estos trámites se llaman permisos cuando el trámite se hace desde un predio privado el trámite se llama autorización entonces en las resoluciones por ejemplo el encabezado para un predio privado dice otórguese autorización de aprovechamiento forestal a la solicitud de hecha por tal persona en el predio x cuando es un permiso cuando es un predio baldío de la nación el encabezado dice otórguese o se otorga permiso de aprovechamiento forestal entonces si ustedes ven la palabra permiso automáticamente ustedes se van a dar cuenta que el predio es un baldío de la nación o es un predio público si ustedes ven que se otorgó una autorización de aprovechamiento forestal ustedes inmediatamente dicen este es un predio privado el predio privado tiene escritura tiene certificado de tradición y libertad el baldío no los predios los permisos de aprovechamiento forestal son muy costosos los trámites son costosos y aparte de eso cuando se solicitan los salvoconductos de movilización para los aprovechamientos de permisos son mucho más costosos que los salvoconductos o que se sacan para las autorizaciones entonces si se va a sacar un permiso se debe mirar muy bien qué área tenemos en estos permisos para ver si realmente compensa lo que yo pido con lo que tengo que pagar entonces los costos son muy altos para la solicitud se requiere de un profesional forestal quien elabora los estudios según los términos de referencia que suministren las corporaciones es importante que el profesional que haga esos estudios sea un profesional del sector forestal en nuestro caso un ingeniero forestal que ha sido formado para esto y que ese ingeniero forestal tenga las habilidades y la experiencia necesaria para poder hacer los inventarios como los documentos basados en la información que traiga de campo los permisos son recomendados solo para aprovechamientos forestales únicos y persistentes porque decimos esto a pesar de que son más costosos resulta que los aprovechamientos forestales para árboles aislados también se otorgan para predios baldíos entonces los aprovechamientos de árboles aislados son volúmenes pequeños hay corporaciones que solamente autorizan sacar 50 metros cúbicos de madera de árboles aislados si el costo en un permiso es bastante alto hay que mirar realmente si vale la pena hacer un aprovechamiento de 50 metros cúbicos donde el costo por ser un permiso es muy elevado realmente con la experiencia que se tiene no es aconsejable realizar aprovechamiento de árboles aislados en predios públicos o baldíos de la nación el aprovechamiento forestal por el modo asociación ya dijimos que se pueden dar en predios se dan exclusivamente en predios baldíos de la nación tiene sus propios requisitos también son todos aquellos requisitos inicialmente de la conformación de la empresa o sea de la sociedad con la que se va a a solicitar el aprovechamiento los documentos de los predios que hacen parte de esta asociación los documentos de identidad de los representantes legales certificado de representación legal de de algunos predios que que se encuentren en solicitudes actas firmadas por presidentes de juntas de acción comunal que realmente demuestre que esos predios tienen un propietario el formulario único nacional para aprovechamientos forestales persistentes es decir vamos a tener todos aquellos documentos que hacen parte de la conformación de la asociación todos todos los que normalmente le piden a uno por pertenecer a una asociación por haber creado una asociación y todos los documentos que se requieren para hacer un aprovechamiento forestal persistente llámese de autorización perdón persistente para el predios baldíos o predios que están en áreas que llamamos públicos bueno para poder hacer lo que acabamos de hablar en este momento es todo lo que necesitamos para hacer una solicitud de aprovechamiento forestal entonces vamos a resumir para hacer una solicitud de aprovechamiento forestal debo saber si mi predio es público o si mi predio es privado para hacer una solicitud de aprovechamiento forestal debo saber si voy a comercializar la madera o no la voy a comercializar debo saber si voy a hacer una obra o le voy a cambiar la vocación al suelo ya sea para esta obra o para una producción agropecuaria para poder hacer estas solicitudes ya habiendo determinado qué es lo que quiero hacer entonces debo mirar si hago un plan de manejo porque es un aprovechamiento forestal persistente o si hago un plan de aprovechamiento porque es un aprovechamiento forestal único para hacer estas solicitudes la norma nos dice que para nosotros poder acceder al aprovechamiento debo hacer unos inventarios forestales y unos documentos que me digan si realmente el bosque que yo voy a que estoy ofertando o el bosque donde tengo esa oferta de madera tiene realmente las características y tiene la cantidad de madera y especies forestales que yo necesito para ser aprovechados sin que el bosque sea deteriorado entonces para eso dentro de la norma nos dicen que debemos hacer unos inventarios forestales y esos inventarios forestales con las características que acabo de mencionar entonces puedo llegar a ellos y tomar de allí la oferta que yo necesito esa oferta que ellos me están brindando las especies que yo necesito como le demuestro yo a la autoridad ambiental o a quien debo entregar estas solicitudes que el bosque realmente me pueda dar lo que necesito esto se lo demuestro haciendo un inventario estadístico inicialmente donde voy a tener donde voy a mostrar que el error de muestreo o sea el error al tomar mi inventario forestal no voy a superar un 15% y que voy a tener una probabilidad del 95% es decir de ese 100% del bosque yo voy a tomar un porcentaje determinado de área para hacer mi inventario forestal voy a tomar una muestra al tomar esa muestra o esa área representativa no me debe superar el 15% del error si mi inventario forestal o el área donde yo voy a hacer el aprovechamiento forestal supera las 20 hectáreas debo elaborar unos capítulos dentro de mi documento donde yo diga cuáles son las las diferentes medidas ambientales que debo tener en cuenta para no deteriorar el bosque si es menor no es necesario si es menor a las 20 hectáreas no es necesario realmente organizar este este documento si tiene que ser menor de 20 hectáreas bueno para poder iniciar ese proceso como ya sabemos que que debo demostrarle a la autoridad ambiental que el área que yo voy a aprovechar si tiene lo que yo necesito entonces las autoridades ambientales algunas de ellas no todas tienen algo que se llaman términos de referencia es decir nos dicen cómo debemos presentarles la información para ellos poder decir si realmente podemos o no podemos acceder a esos bosques y a la madera que nosotros necesitamos entonces las autoridades ambientales presentes en la zona disponen como le digo yo no todas de estos términos de referencia y el usuario o quien quiere acceder a los bosques debe dirigirse a la autoridad ambiental antes de iniciar a hacer sus estudios y solicitar los términos de referencia para poder tramitar las solicitudes de aprovechamiento forestal algunos de ellos algunas autoridades ambientales han decidido que van a tener en cuenta la norma y que el usuario se base en lo que dice la norma el 1076 para presentar los documentos planes de manejo o planes de aprovechamiento y dirigen al usuario a revisar eso es decir le dan libertad al usuario para que elabore el documento sin embargo tienen unas condiciones mínimas que deben tener en cuenta para poder elaborar estos estudios hay otras corporaciones que realmente ya tienen sus términos de referencia y el usuario debe ceñirse a estos términos de referencia para elaborar los documentos para hacer la solicitud de aprovechamiento forestal una cosa importante y que estuve mirando en la presentación que lamentablemente se me pasó y es que cuando vayan a elaborar algún estudio para solicitud de aprovechamiento forestal específicamente persistentes no olviden preguntar a la autoridad ambiental cuál es la fórmula que están utilizando ellos para hacer el cálculo del volumen de madera en pie para que ustedes la tengan en cuenta para cuando hagan sus cálculos una vez tomen la información de los inventarios forestales otra cosa importante para realizar los inventarios forestales ya habiendo revisado los términos de referencia que dicen las autoridades ambientales es ubicar el predio mirar ya sea en el IGAC si están dentro de predios privados o si el dueño del predio ha tenido la posibilidad de mirar o realizar el polígono del predio y en ese predio se deben elaborar una cartografía que nos permita mirar antes de ir al predio cómo es ese predio y definir cuál es la metodología o los diseños que debemos utilizar para tomar la información que necesitamos para hacer estos inventarios forestales y las solicitudes de aprovechamiento inicialmente pues vamos a tener la forma del predio vamos a ver qué hay allí dentro y vamos a definir dependiendo del área el sitio donde vamos a hacer los diferentes muestreos o la toma de información y el área que vamos a utilizar por cada una de las parcelas que nos van a permitir tener la información que necesitamos aquí tenemos dos ejemplos este es el área del predio donde se va a realizar el aprovechamiento y en este está el diseño que se va a utilizar para hacer el aprovechamiento para hacer el inventario este es el inventario estadístico es decir un inventario al 5% que se hace con una probabilidad del 95% para la probabilidad del 95% en este estudio se tomó el 5% del área total son 100 hectáreas aproximadamente el 5% da 5 hectáreas es decir todas las las hectáreas todas las parcelas que hay aquí en un alto porcentaje son de una hectárea entonces se tomaron 5 parcelas de una hectárea cada una para tomar la información de los inventarios con estos inventarios estadísticos se toma cierta información que nos va a permitir decidir qué especies forestales vamos a utilizar si es que realmente el bosque tiene el volumen de madera para poder solicitar el aprovechamiento bueno esta foto que vemos aquí pues son las condiciones equipos de trabajo lo que se lleva en muchos casos es necesario permanecer en en el bosque para eso se necesita establecer campamentos en otros casos el dueño perdón el dueño de la de la solicitud el dueño de la solicitud tiene vivienda y en esta vivienda se puede hospedar el el equipo de trabajo una vez en la zona se identifica el sitio de comienzo de no tanto del área sino del lindero de donde se va a arrancar para poder ubicar dentro del área de trabajo las parcelas que se requieren para hacer los inventarios forestales una vez estando allá se empiezan a identificar los individuos que se van a aprovechar entonces pues están las diferentes metodologías para eso lo que se requiere para para la identificación de los individuos y están los términos de referencia que entregan las autoridades ambientales para poder hacer los inventarios forestales entre otras pues se mide las variables están los diámetros a la altura del pecho de los diferentes individuos en las diferentes zonas que se realizan los aprovechamientos entonces se mide el diámetro a la altura del pecho se mide la altura comercial de los árboles y la altura total del árbol que se tiene para identificado para poder definir y poder identificar dentro de todas estas especies forestales que se miden cuáles son las que vamos aprovechar como ustedes pueden observar las condiciones donde se realizan los aprovechamientos en los inventarios forestales no son fáciles muchas veces tenemos terrenos demasiado inclinados tenemos terrenos demasiado planos tenemos terrenos que están muy cerca a fuentes hídricas y que en épocas de invierno se nos pueden inundar de todas maneras como profesionales que se que hacen inventarios forestales debemos saber manejar todas estas situaciones para poder tomar la información que requerimos esta información se toma en planillas que son formatos prediseñados los realiza o los organiza el profesional forestal atendiendo a los términos de referencia que dan las autoridades ambientales si la autoridad ambiental no le dio un formato predeterminado el ingeniero forestal normalmente diseña el formato y estos formatos normalmente traen estas cinco columnas el número del árbol el árbol con su nombre vulgar el diámetro a la altura del pecho altura comercial y altura total y algunas observaciones lo que tenemos aquí en este lado ya es trabajo de oficina pero trabajo de campo viene hasta esa parte hoy día algunas autoridades ambientales o corporaciones están solicitando que cada individuo que se toma el inventario forestal tenga la coordenada geográfica cosa que cuando se aproveche ese árbol entonces ya la corporación geográficamente sabe qué especie forestal es la que se ha ido cortando estas planillas de campo por cada parcela digamos que es un inventario estadístico que nos dio cinco parcelas tendríamos cinco planillas o cinco parcelas una tras de la otra las cuales se organizan estadísticamente y en la medida que se organiza vamos viendo si nuestro error de muestreo nos superó o no superó el 15% que nos piden en este caso esas cinco parcelas dieron un error de muestreo máximo del 14.38% es decir que ya con el dato que se tomó es suficiente para poder organizar el documento de plan de manejo forestal una vez organizada la información estadística que trajimos la información que trajimos del campo entonces empezamos a ubicar la información en cuadros de tal manera que nosotros podamos mirar estas especies forestales con sus nombres vulgares qué clases diamétricas tienen ubicamos en una casilla las clases diamétricas que tiene cada una de ellas con qué fin con el fin de poder saber a partir de qué clase diamétrica vamos a aprovechar los individuos hay algunas corporaciones que permiten aprovechar los individuos a partir de los 40,1 centímetro de diámetros otra a partir de los 50 y otras a partir de los 60 centímetros de diámetro algunas de ellas consideran que los árboles que están en esos diámetros hacia abajo son árboles que están muy jóvenes y que todavía no son susceptibles de ser aprovechados para venderlos en la madera que nosotros requiramos ya sea tablas tablones bloques o como nosotros lo requiramos por eso es importante conocer esto y es importante que ustedes conozcan en las corporaciones a partir de qué diámetro ellos están autorizando el aprovechamiento de la madera aquí tenemos una columna de volumen una columna de volumen estas columnas de volumen tienen a estos lados dos columnas que hacen referencia a algunos datos que se necesitan para calcular el volumen por eso es importante que ustedes pregunten a las autoridades ambientales si van a ser solicitudes de aprovechamiento forestal cuál es la fórmula que utiliza para hacer el cálculo del volumen de madera en pie porque esta fórmula de volumen aquí en esto es necesario que ustedes ubiquen dentro de las columnas las variables de la fórmula de volumen esta información es muy importante que la presenten en cuadros estadísticos a la autoridad ambiental para que ellos cuando hagan la revisión puedan hacer las comparaciones necesarias para poder decir si son susceptibles o no de autorización igualmente se debe caracterizar florísticamente la zona se debe mirar cuál es la composición florística entonces al manejar estas tablas del C perfectamente podemos hacer uso de tablas dinámicas que nos van a decir en esas parcelas qué especies forestales tenemos normalmente lo que nosotros ubicamos aquí son los nombres vulgares que dan en la zona en esta composición florística decimos cuántos individuos tenemos cuáles son los diámetros que conseguimos para cada uno de ellos sus alturas comerciales y sus alturas totales ya habiendo realizado toda esa actividad entonces esta es solo una parte de ese estudio de cinco parcelas que identificamos aquí dieron cerca de 120 individuos 120 especies 120 especies esas 120 especies se organizaron diamétricamente cada especie tiene sus clases diamétricas y tiene su número de árboles el área basal y el volumen ¿por qué colocamos estas tres variables? porque esas tres variables pueden ser utilizados para cálculo de error de muestreo es importante saber cuántos árboles tenemos por cada individuo por cada especie forestal y cuál es el volumen de la especie forestal por clase diamétrica porque ahí mismo la autoridad ambiental nos va a decir si nos otorga o no nos otorga el volumen de madera solicitado si yo presenté si mi si mi inventario forestal fuera únicamente estas 21 especies forestales y yo estoy pidiendo un volumen de madera a partir de 40 centímetros de diámetro la autoridad ambiental apenas observe este cuadro y vea que las especies forestales que tenemos aquí no tienen volumen a partir de 40 centímetros como se puede observar en un muy alto porcentaje automáticamente nos va a decir qué pena señores pero ese bosque no tiene madera entonces no le puedo otorgar el aprovechamiento forestal entonces debemos estar muy pendientes que nuestros cuadros cuando nosotros ubiquemos nuestra información de inventarios forestales nos muestren si realmente tenemos o no tenemos la madera que necesitamos para hacer el aprovechamiento por eso cuando nosotros estamos haciendo este análisis para los aprovechamientos forestales tenemos que hacer el calcular el índice de valor de importancia el índice de valor de importancia es un argumento una forma de mirar realmente si las especies forestales que tenemos allí realmente nos van a permitir o no permitir obtener la madera que queremos por eso es importante que la persona que va a hacer la solicitud sepa si las especies forestales que va a aprovechar son especies forestales que tienen comercialización que tienen mercado entonces muchas veces las especies que tienen mercado dos o tres de las que tienen mercado no la hay en el bosque pero hay unas que no tienen mercado sin embargo son especies que tienen calidades muy parecidas a las que no tienen entonces y tienen un índice de valor de importancia alto entonces son especies que se pueden o se podrían solicitar en aprovechamiento forestal entonces el índice de valor de importancia aquí me va diciendo los valores que de las especies que tenemos y nos va diciendo esta podría ser aprovechada esta tiene un buen índice esta tiene un buen índice tenemos una buena cantidad de árboles tenemos una una muy buena abundancia de esas especies forestales les recomiendo que me tenga en cuenta las especies más abundantes se miran hay 10 15 especies muy abundantes 20 especies entonces se va donde el dueño de la finca o del el industrial de la madera y se le dice de acuerdo con el inventario forestal tenemos 20 especies que podría usted aprovechar son esta 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 y esta y se le dice al dueño del predio por favor seleccione las especies que quiere aprovechar de estas 20 las otras no se las recomiendo porque hay muy pocas especies muy pocos individuos de esas especies aparte además a partir del diámetro de corta son muy poquitos los individuos o el volumen que hay es muy bajo no las podemos solicitar entonces ahí está la inteligencia del ingeniero forestal de poder recomendarle y asesorar al industrial de la madera para que pueda hacer el aprovechamiento de las especies que realmente tienen el volumen de madera en el bosque aquí encontramos en este momento este cuadro que estoy presentando acá está mostrando los individuos a partir de 10 centímetros de DAP hasta el máximo diámetro altura de pecho encontrado en el bosque porque hacemos porque mostramos los individuos que hay entre 10 y 40 centímetros porque cuando nosotros hacemos los inventarios forestales debemos demostrarle a la autoridad ambiental que hay individuos jóvenes dentro del bosque que a un futuro no muy lejano pueden estar entrando en los diámetros aprovechables entonces eso se llama regeneración y además porque mostramos todos los individuos a partir de 40 hasta el más grande en todas sus clases diamétricas hay algunos profesionales que únicamente muestran hasta la clase diamétrica 70 entre 70 y 80 y dan unos volúmen de madera altísimos y uno se pregunta por qué resulta que entre la clase diamétrica 70 colocaron los que van de 80 a 90 de 90 a 100 de 100 a 110 y así sucesivamente hasta los últimos que encontraron entonces no se sabe cuántos individuos hay por cada clase diamétrica y de acuerdo con la forma en que nosotros vamos a utilizar para hacer la solicitud del aprovechamiento a veces no debemos cortar todos los árboles grandes de si hay dos podemos cortar uno y dejar otro como semillero si hay tres o cuatro podemos cortar dos o tres y dejar el otro eso depende mucho de la cantidad que haya por clase diamétrica recuerden que entre más grande sea la clase diamétrica o entre más grande sea el diámetro del individuo menos cantidad de individuos hay de esos tamaños los árboles grandes son muy pocos la regeneración natural puede ser alta eso se observa mucho en bosques que ya han sido aprovechados en bosques vírgenes se encuentran pocos árboles pequeños no estoy diciendo que no se pueda presentar la jota invertida cuando tenemos bosques vírgenes pero como no hay aprovechamientos forestales como no hay entrada de luz árboles jóvenes hay muy pocos bueno aquí en esta en la tabla pasada observamos diámetros desde 10 hasta el máximo aquí ya serían los árboles que se van a aprovechar o sea los árboles que queremos tener ya en cuenta para hacer una solicitud de aprovechamiento forestal en este caso ese inventario forestal para 100 hectáreas vio que había 2.652 metros cúbicos de madera para nueve especies forestales a partir de 40 centímetros de diámetro y hasta un diámetro de 70 esto con respecto al inventario forestal que se realiza cuando traemos la información de campo una vez hemos analizado toda esta información entonces tenemos que elaborar el documento que nos pide la autoridad ambiental la mayoría de documentos tiene la información que ustedes pueden observar acá la mayoría de corporaciones tienen esta línea a base o tienen estos términos de referencia algunos tienen un poco más otros tienen un poco menos hay unos muy sencillos pero la mayoría tienen esta información la información general del predio la información de las características físicas del predio cómo se planifica o cómo se zonifica el área cómo vamos a realizar el inventario forestal cuáles fueron los resultados de de ese inventario qué es lo que yo voy a hacer para esto ya entraría a hacer el plan de manejo como tal cómo voy a manejar ese aprovechamiento para evitar que los efectos ambientales no sean muy grandes o sea lo que yo haga no vaya a deteriorar mucho el recurso ni la flora ni la fauna ni el suelo ni el agua ni el aire todo esto iría acá dentro de las medidas ambientales a trabajar cómo voy a permitir que la comunidad trabaje conmigo cuáles son las medidas industriales y de seguridad y salud en el trabajo que debo tener en cuenta para realizar el aprovechamiento forestal qué productos deseo sacar de ese bosque cómo va a ser la comercialización de esos productos y qué ganancia voy a tener para el aprovechamiento forestal aquí dentro de este documento voy a decir también qué especies forestales deseo aprovechar y hago un cálculo basado en este informe general de un posible volumen para cada una de esas especies forestales entonces aquí tengo una primera aproximación de lo que quiero ya después de elaborar este plan de manejo ya el dueño del predio ya me ha dicho qué especies quiere como él ya me dijo qué especies quiere entonces ya se hace lo que se llama el plan de cortas el plan de cortas es hacer el inventario al 100% en ese predio única y exclusivamente de las especies que el dueño de la finca quiere para hacer el aprovechamiento forestal sin embargo el ingeniero forestal como les dije debe ser muy inteligente para ayudarle al dueño de la finca al dueño del predio a escoger las especies forestales debe tener en cuenta la abundancia de las especies el resultado según el IBI la oferta de madera que hay la abundancia de las especies maderables comerciales el volumen mínimo otorgado por las corporaciones los remanentes que pueden quedar en el bosque la capacidad económica que tenga el usuario para sacar el volumen de madera que hay porque si el usuario no tiene como no se mete en una empresa que no puede sacar adelante y la capacidad que tenga el usuario para dar cumplimiento a la compensación por la movilización estos son este es el mismo predio que tenemos antes antes dijimos vamos a hacer un estadístico con cinco con cinco parcelitas aquí este es el diseño para las unidades de corta es decir el predio se reparte en años entonces en este año voy a aprovechar esta área en este año voy a aprovechar esta área y en el tercer año voy a aprovechar esta área y este es el diseño como yo voy a tomar la información en campo para saber en cada una de estas áreas qué volumen de madera tengo por cada una de las especies que ya decidí aprovechar redondemos digamos que decidí diez entonces aquí en cada una de estas parcelas únicamente voy a identificar las diez las diez especies forestales que seleccioné y todas las voy a medir con un diámetro mínimo a partir de diez centímetros ya sabemos por qué lo hacemos a partir de diez centímetros y hasta el diámetro máximo que encontremos para cálculos de volúmenes el plan operativo anual este este ya aquí lo que tenemos a este lado ya prácticamente lo que les acabo de decir también el plan operativo anual tiene unos términos de referencia que también los da la autoridad ambiental pero ya el plan operativo anual es hacer lo que les acabo de decir sin embargo ellos tienen unos ítems muy especiales que nos debe permitir a nosotros saber cuántos volúmenes tenemos en cuántos años lo vamos a sacar y la autoridad ambiental poder decir de ese volumen de madera de dos mil ochocientos metros cúbicos únicamente le otorgo el treinta por ciento el veinte por ciento el setenta o el ochenta por ciento la corporación es autónoma en decirle a uno cuánto volumen de ese que nosotros pedimos nos van a otorgar aquí tenemos entonces los datos de la unidad de corta como ven las parcelas son diferentes porque el diseño es diferente estos diseños los da la autoridad ambiental así mismo debemos trabajar de acuerdo al diseño que nos den pero la información que tomamos son es exactamente las mismas planillas diámetro de la altura del pecho altura comercial y altura total el resto de información depende de la fórmula que nos dan en las corporaciones para cálculo de volumen de madera en pie aquí tenemos igualmente lo mismo que se hizo para el estadístico se hace para la unidad de corta ubicamos cada individuo cada especie forestal en sus clases diamétricas aquí hacemos como una enfrentamos la cantidad de individuos y volúmenes por especie menores y mayores a 40 centímetros de diámetro hacemos el cálculo del IBI y hacemos el cálculo de lo que queremos aprovechar entonces en esta primera tabla es lo que encontramos en el inventario en esta segunda el volumen de madera que queremos aprovechar y en esta lo que consideramos que debe quedar en el campo esto debemos hacerlo porque la corporación hace exactamente lo mismo que nosotros hacemos para decirnos si nos otorga el porcentaje que pedimos o nos otorga un poco menos aquí está lo que yo les acabo de decir está lo que encontramos están los remanentes que nos quedan y está lo que nosotros solicitamos esto se muestra para cada especie forestal en estas gráficas que nosotros podemos observar entonces el rojito es el volumen que hay en campo el moradito es el volumen que se pide y el amarillo es el volumen que debe quedar en el campo como pueden ver la mayoría de las especies forestales se encuentran en una jota invertida que es lo que normalmente se debe encontrar en campo el plan de aprovechamiento forestal bueno hasta aquí va lo que es el plan de manejo forestal para solicitudes de aprovechamiento forestal persistente entonces esto es lo que debemos hacer para elaborar el documento que se llama plan de manejo entonces un inventario forestal y el plan de manejo como tal donde vamos a decir cómo vamos a hacer el aprovechamiento según el inventario forestal que nos dio vamos a negociar o asesorar al usuario para que escoja las especies forestales que va a solicitar en aprovechamiento forestal y les vamos a decir cómo debe hacerlo y vamos a hacer la solicitud ante la corporación mediante el documento que se llama plan el plan de aprovechamiento el plan de cortas perdón para ese aprovechamiento que se está haciendo el inventario que nos da en el plan de corta es decir cuando ya vamos en la segunda etapa las unidades de corta nos debe dar el volumen de madera tanto por especie como total muy parecido al que nosotros asumimos o proyectamos en el inventario estadístico el aprovechamiento forestal único para esto hacemos un plan de aprovechamiento forestal no vamos a hacer nada que hicimos en el plan de corta porque ya no lo necesitamos aquí vamos a esa talarraza hay algunas corporaciones que le dicen a quien hace la solicitud yo necesito que me haga el inventario al 100% de eso que me está pidiendo y que tiene uno que hacer y desear el inventario al 100% de lo que está haciendo a veces le entregan a uno los términos de referencia porque como dije hay autoridades ambientales que los tienen otras veces le dicen no tengo términos de referencia bases en estos pero como mínimo necesito determinados datos entonces debemos seguir lo que nos digan en ese caso si no entonces si no tienen los términos vamos a hacer el inventario al 100% que nos dijeron o si no vamos a hacer lo que nos dice la norma la norma nos dice que un inventario con un error de muestreo que no supere el 15% con una probabilidad del 95% es decir que la intensidad de muestreo sea máximo del 5% esto está en el decreto 1076 de 2015 aquí tenemos el artículo o en el decreto 1791 que está compilado en el decreto anteriormente mencionado entonces esto es lo que tenemos que hacer en un aprovechamiento forestal único organizar de la misma manera que organizamos la información de la solicitud anterior exactamente lo mismo organizamos la información estadística y presentamos el documento para aprovechamiento forestal único el aprovechamiento forestal único tiene unos términos de referencia muy parecidos a los que anteriormente estuvimos mencionando la diferencia es que aquí no vamos a solicitar un volumen de madera para comercializar ni nada de eso pero sí debemos tener en cuenta prácticamente todo lo que estábamos diciendo debemos decir qué es lo que nosotros vamos a hacer por el cambio de uso de suelo y algo importante que ya les mencioné es decir cómo presentar una propuesta de compensación para ese aprovechamiento forestal único que hicimos entonces estos son los dos aprovechamientos que vamos a hacer el primero debemos hacerlo de una forma sostenible para mantener la oferta del bosque que son los aprovechamientos forestales persistentes por entresaca selectiva en predio privado o en predio público los aprovechamientos únicos también se dan en predio privado y en predio público pero vamos a acabar con cierta área de ese recurso para poder hacer el cambio del uso del suelo una cosa importante que tenemos hoy en día que eso se va a cambiar de acuerdo con la propuesta que se va a hacer al ministerio de ambiente y es la naturaleza de los planes los planes de aprovechamiento forestal y de manejo forestal no son objeto de aprobación sino de conceptos técnicos que sirven de base a la decisión que adopta la autoridad ambiental competente es decir la autoridad ambiental toma nuestros estudios mira lo que hay allí y basado en eso emite el concepto técnico donde dice si otorga o no otorga pero no los aprueba la corporación no nos va a decir su estudio está bien o mal hecho va a decir es en ese bosque hay o no hay madera por lo tanto no le puedo autorizar esas 10 especies si usted quiere no vaya a hacer otra vez el estudio le otorgo tres que si hay entonces el usuario decide ah me dio la opción de que no vuelva a hacer el estudio me otorga tres que ya hice el estudio pues yo dejo esas tres o el usuario dice no pues bueno voy a hago el estudio o simplemente no hago nada entonces los estudios no son para aprobarlos porque no se trata de eso ellos van a revisar que tengamos la información que necesitamos y ellos van a mirar lo que de pronto nosotros no vemos donde nos digan hay o no hay la madera para las especies que pedimos por lo anterior los planes no son instrumentos vinculantes ni harán parte integral del acto administrativo que otorga o niega el aprovechamiento lo que acabo de decir para un futuro posiblemente estos planes de manejo ya van a ser parte integral o vinculante del acto administrativo de las autoridades ambientales ya se hizo la propuesta para que realmente lo que nosotros estamos haciendo no sea simplemente decir ah hay madera o no hay madera si sino que todo el trabajo que se hace realmente valga la pena que se tenga en cuenta la zonificación de la zona todo lo que hay allí todo nuestro trabajo porque son trabajos dispendiosos y muy costosos es de considerar que las actividades que se realizan al interior de los bosques naturales tendientes a obtener recursos que permitan generar economías sustentables deben realizarse de forma competitiva es decir haciendo uso de mecanismos que permitan mantener la oferta natural ya lo dijimos los aprovechamientos forestales son considerados en algunas regiones del país parte de su economía de renglones importantes que albergan actores que permiten que este se mantenga y dinamice logrando una economía que se fortalece a pesar de las dificultades que les aqueja ¿qué estamos diciendo allí? los actores de esta cadena de valor son los motosierristas los muleros es decir los 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 que llevan las mulas con las maderas los cocineros la gente que le hace de comer a los que están haciendo los aprovechamientos forestales los comerciantes de la madera los que la compran cada uno de estos actores dinamizan ¿sí? la labor del aprovechamiento forestales entonces esta labor hace parte de la economía de algunas regiones y esta labor que se está realizando se está haciendo de una forma informal muchos de los actores que trabajan allí son personas que culturalmente o en su educación no van más allá de una primaria de un bachiller son personas que empíricamente hacen muy bien su trabajo y que son actividades que se deben valorar y que se deben ayudar a mejorar para que el trabajo de aprovechamiento forestal realmente sea sostenible y pueda ayudar a mejorar o elevar el nivel de vida de las regiones de las comunidades de las familias porque como les dije algunas regiones del país hacen parte de la economía de la región y ojalá realmente pudiera ser parte no solo de algunas sino de todas las regiones que hacen aprovechamiento de ese producto que el bosque realmente sea utilizado y que se valore y que se tenga en cuenta y que se vea que el bosque también nos permite a nosotros abastecernos de alguna manera algo importante que equipos de trabajo tenemos para campo necesitamos como mínimo dos cuadrillas de campo para cada cuadrilla necesitamos un ingeniero forestal un técnico auxiliar un baquiano o una persona que conozca la zona un trochero el baquiano puede servir de trochero pero un solo trochero no aguanta necesitamos como mínimo dos normalmente el baquiano y el trochero hacen el trabajo de abrir trocha o de abrir las líneas o picas que llaman para poder desplazarnos y hacer los inventarios un identificador de especies forestales es importante que realmente la persona que nos ayude a hacer la identificación de especies forestales conozca las especies forestales en la zona un plaquetero el plaquetero es porque las corporaciones hoy día piden que cada árbol lleve una plaquita o un número que los identifique y ese mismo plaquetero normalmente lleva un GPS para ubicar la coordenada geográfica de esa especie forestal aquí estoy hablando de un cocinero normalmente son dos entonces el equipo de campo está conformado por estas personas se recomienda que ojalá sean dos dos grupos los que trabajen cuando las áreas son medianamente grandes si son muy grandes como mínimo tres en la oficina que se hace se tiene un ingeniero forestal un técnico auxiliar y un SIC ¿por qué? porque necesitamos hacer cartografía de acuerdo con lo que pide los términos de referencia aparte de la que ya miramos ¿qué materiales y herramientas necesitamos? planillas de campo la vestimenta apropiada cartografía de la zona planos con diseños los GPS cámaras fotográficas cintas métricas y diamétricas pie de ray para medir diámetros muy pequeños ¿por qué diámetros muy pequeños? porque debemos hacer parcelas de regeneración natural entonces esto es importante tenerlo en cuenta pinturas en aerosol para identificar la entrada a las parcelas normalmente cuando hacemos picas colocamos jalones cada 20 30 50 metros para orientar la pica pinturas en aerosol las plaquetas cabullas papelería esta papelería es para trabajo en oficina equipos de cómputo y los equipos que necesita el de sistema de información georreferenciada ¿cuál es el trabajo que vamos a estar en campo? entonces eso depende de la cantidad de hectáreas que vamos a trabajar esto lo vamos a mostrar en una hectárea de trabajo entonces el inventario estadístico normalmente en un día en unas condiciones normales con un equipo de trabajo que más o menos sabe la dinámica de trabajo en un día se hacen tres parcelas de una hectárea cada una es decir en un día podemos estar haciendo tres hectáreas si son cien hectáreas entonces piensen ustedes cuántos días nos vamos a gastar 90 días pero si tenemos dos equipos de trabajo entonces el trabajo se nos va a disminuir el inventario de la unidad de corta o para los planes operativos son parcelas muy pequeñas normalmente son parcelas de 50 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho entonces o algunas son de 50 por 25 si tenemos de parcelas de un cuarto de hectáreas estaremos haciendo más o menos 20 parcelitas de estas en un día esto es para la unidad de corta ¿por qué hacemos tantas? porque es que no son sino 10 especies forestales y a veces en una parcela no encontramos sino 2, 3, 4 individuos de una especie entonces sale uno rápido de una parcela a la otra el trabajo de oficina para consolidar la información de campo y la información secundaria vamos a tener 15 días es decir pasar en limpio toda la información de las planillas a no ser que las traigamos en la traigamos en qué en aplicaciones que para eso utilizamos la tablet o el mismo celular y con la aplicación podemos tomar la información eso va a disminuir un poquito el tiempo pero igual debemos pasar toda esta información al computador y consolidarla y después de que tengamos esta información estadística y de campo consolidada vamos a tener que elaborar los documentos y hacer la cartografía es decir para un estudio de más o menos 100 hectáreas vamos a estar necesitando en promedio 30 días 45 días dependiendo de la información que tengamos ¿qué costos vamos a tener? el inventario estadístico por cada por cada hectárea cuesta más o menos entre 350 y 600 mil pesos eso depende de las dificultades de la zona la unidad de corta cuesta un poco menos por lo que es más pequeño la cantidad de individuos es menor porque decimos que alguno diría pero si no son sino 5 parcelas ¿por qué va a costar tanto? porque es que resulta que las 5 parcelas están distribuidas en el área de las 100 hectáreas y yo tengo que moverme durante en todo el área para ir a buscar una parcela o buscar la otra que es seleccionada es decir tengo que recorrer la finca para ir a ubicar las 5 parcelas entonces el costo de elaboración de los estudios son más o menos estos que presentamos aquí 350 mil para el estadístico 200 mil para el plan operativo unidad de corta a 600 o 400 eso depende del área que vayamos a trabajar de la ubicación del previo las características del terreno y el costo del transporte entre otros entre otros esta información que estoy teniendo aquí es a todo costo es decir aquí estoy pagando a las personas que me van a apoyar en la zona les estoy pagando su diario transporte alojamiento estoy pagando todo estoy pagando el ingeniero forestal estoy pagando el técnico por eso aparentemente los costos son elevados pero va incluido el precio de todo si el usuario quiere que sea más barato yo le digo listo le cobro menos pero usted pone todos mis apoyos usted coloca el trochero el identificador de especies le paga todo lo que ellos necesitan y a mí me paga únicamente esto es decir descontamos de ese predio estos valores en el trabajo de oficina para para 100 hectáreas más o menos ese trabajo de oficina cuesta entre 8 y 10 millones de pesos allí incluimos todos los apoyos que necesitemos el trabajo del CID la cartografía que realizamos todo esto más o menos cuesta entonces a este valor se lo sumamos al valor total 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 de las hectáreas que realicemos y los materiales equipos y herramientas que nosotros vayamos a utilizar cuestan máximo 2 millones de pesos que le estoy colocando mucho depende también de la cantidad de hectáreas a trabajar la cantidad de cuadrillas que nosotros utilicemos para los trabajos entonces así mismo hay la cantidad de equipos que vamos a utilizar para los trabajos bueno este es en sí los trámites y algunas actividades que se realizan para solicitar para hacer solicitudes de aprovechamiento forestal especialmente para aprovechamiento forestales sostenibles que son los aprovechamientos forestales persistentes ya sea en predios privados o en predios baldíos entonces bueno muchísimas gracias por su atención si tienen alguna pregunta con muchísimo gusto estamos para resolverlas muchas gracias ingeniera Miriam por la presentación muy completa y muy amplio pues todo el detalle que nos hizo en la presentación del día de hoy no sé si alguno tiene alguna pregunta puede levantar la mano o si quieren activar el micrófono pueden hacerlo directamente gracias bueno yo tengo una pregunta ingeniera Miriam este digamos estos aprovechamientos forestales en su experiencia para comunidades organizadas que tan difícil o que tan fácil es lograr estos permisos en áreas públicas bueno no es difícil no es difícil realmente hacer las solicitudes de aprovechamiento forestal por el modo asociación no es difícil lo importante lo importante es que los dueños de los predios o las veredas que hacen parte de esa área realmente estén organizados y cuenten con todos los requisitos que necesitan para hacer las solicitudes la dificultad que se está viendo finalmente al al hacer estas solicitudes es que por ejemplo un predio de 10.000 15.000 hectáreas es dividido en unidades de corta que van a 10 20 30 años esa es la finalidad que esas áreas sepan que a un tiempo bastante largo pueden tener unos aprovechamientos forestales el problema es que como son predios baldíos de la nación están en unos sitios bastante alejados o de difícil acceso entonces se requiere para ellos para que haya como como una ventaja el que tengan unos centros de acopio o de transformación primaria allá en la zona entonces aparte de la solicitud del aprovechamiento se está tratando de que se pueda construir en esas zonas esas áreas de transformación de la madera para que ellos tengan un valor agregado y puedan obtener mejores ganancias a su aprovechamiento o tengan garantizada la venta de la madera para poder sacarla directamente a dónde va el trámite realmente es un poco demorado porque son áreas grandes a las que hay que hacerle las visitas técnicas para hacer la autorización de o sí para poder otorgar las licencias a esos permisos de aprovechamiento forestal entonces son demorados demorados diría yo se demoran más de seis ocho meses para otorgar estas solicitudes pero igual se están dando como le digo ya en en la región de la amazonia se han otorgado como unas cinco unos cinco permisos para aprovechamientos por asociación Inge señora buenas buenas noches muchas gracias muchísimas gracias Inge yo tengo una pregunta con el tema con respecto a la gestión de la información digamos de todos estos aprovechamientos forestales que están haciendo por ejemplo aquí acá ellos están manejando un programa que se llama Results donde se consolida toda la información de los aprovechamientos y se sabe que digamos acá los ciclos son un poco más largos son de 40 años mucho más largos obviamente y se sabe cuando esa área vuelve a entrar a aprovechamiento cuando hablamos de bosques públicos no sé si las corporaciones tienen algún sistema de manejo integrado alguna plataforma donde estén colectando toda esta información y también los usuarios puedan saber qué bosque está disponible para el aprovechamiento bueno la verdad en este momento yo no no conozco que haya esa plataforma o que haya una corporación que tenga esa información lo que sí conozco es que hay algunas corporaciones que tienen un sistema de información donde está la información por predio en la medida que se hace la solicitud de aprovechamiento forestal esa información se sube a una plataforma y esa plataforma le dice a usted en el municipio X hay aprovechamiento forestal en el predio del señor Juan Galvez por ejemplo entonces ahí está toda la información de ese aprovechamiento forestal están los estudios los conceptos técnicos que dan de evaluación el concepto técnico de visita está la resolución está los informes que entrega el usuario está toda la información de ese aprovechamiento pero de ahí hacia allá es un consolidado de de dónde se encuentra ya toda esa información y qué es lo que nos queda no lo que sí hay es la información normal que se tiene de áreas de bosque que realmente hay actualmente en las diferentes zonas pero por aprovechamiento forestal no hay listo Inge muchas gracias otra cosa importante que se tiene a nivel nacional y que permite como tener un conocimiento de las especies forestales y para qué se está usando es el el módulo de de los salvoconductos cuando se hace la solicitud de salvoconducto único nacional allí también se encuentra la información de las especies forestales que se han venido aprovechando y qué productos maderables están aprovechando de esas especies forestales de dónde salen y hacia dónde se dirigen esa es otra información que sí se encuentra ¿alguien desea preguntar algo o hacer algún aporte pues más a manera de aporte creo que esta charla va muy relacionada con la que con la que voy a hacer sobre el manejo de los datos de cómo se está haciendo toda la gestión del análisis de datos en el manejo de bosques acá entonces me pareció súper interesante poder hacer esa conexión porque pues las composiciones de los bosques de Colombia son bien diferentes pero ellos tienen ya un sistema muy estructurado entonces yo creo que nos podría servir mucho como mirar cómo lo están haciendo acá y qué cosas también se podrían tomar o replicar en Colombia entonces creo que esta es una charla bien interesante para mí por eso porque estamos ahí conectadas en esa parte Sí, claro me parece interesante porque se pueden sacar propuestas se pueden hacer comparaciones o algo que que permita como mirar a futuro cómo se podría estructurar un tema de estos Sí, y acá no son selectivos acá es para la raza bosque natural es diferente pues porque la composición del bosque es muy diferente ¿no? Sí Sí es diferente Yo creo que ya no hay más preguntas fue muy completa ingeniero Francisco se escucha lejos Francisco se escucha lejitos bajito que agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión y esperamos que nos acompañen en las siguientes que se van a hacer para las siguientes semanas entonces buena noche para todos y gracias Bueno muchísimas gracias gracias por la invitación estamos aquí para apoyar los colaboradores cualquier pregunta si desean escribir al correo de la asociación con muchísimo gusto estamos para atenderlos apoyarlos colaborarles muchísimas gracias interesante que descanse igualmente buena noche para todos buena noche ok gracias gracias gracias